Mi ciclo aquí en Cruz Azul ha terminado. Después de 14 años, hemos puesto fin a este recorrido, a este camino en el cual hemos tenido alegrías, tristezas, pero siempre con honestidad, con lealtad y con mucho compromiso hacia lo que realmente hacemos y hacia nuestra institución, en la cual estoy muy agradecido. Comenzaré un nuevo reto en otro club, en el cual estoy listo y también agradecido por esa oportunidad. Bienvenidos, bienvenidos a un video más. En este caso toca hablar de Cruz Azul, que el día de hoy se confirma la baja oficial de José de Jesús Corona de la máquina. Antes de continuar, recuerda que te puedes suscribir al canal, dejar tu like y dejarnos en los comentarios tu opinión. Bueno gente, lo habíamos anunciado desde hace unas semanas. La continuidad de Chuy Corona en Cruz Azul era prácticamente imposible, pese a que en esta última semana, Víctor Velásquez trató de negociar con el guardameta de la máquina, con el capitán de la máquina, para convencerlo de que se quede seis meses más en Cruz Azul. El portero solicitaba un año de contrato, cosa que la máquina no accedió y el día de hoy el futbolista deja de ser jugador de Cruz Azul. ¿Qué podemos decir de José de Jesús Corona? Desearle muchísimo éxito a donde sea que vaya, pero no es momento de reproches, es momento de desearle lo mejor a su carrera y evidentemente confiar en que en Cruz Azul las cosas van a salir bien, pese a la baja de José de Jesús Corona. Por otra parte, también hablar de los refuerzos de la máquina. Alan Pulido prácticamente cerrado, se están resolviendo unos detalles con Kansas, Chivas está descartado y se espera que en las próximas horas se resuelva este tema con Kansas y así Alan Pulido sea nuevo delantero de Cruz Azul. En el caso de Kevin Castaño, el futbolista ya pasó sus pruebas médicas, ya firmó contrato con la máquina y solamente falta el anuncio oficial por parte de Cruz Azul. Por último, en el caso de Willardita, ¿qué está pasando con el futbolista de Newells que está pretendiendo la máquina? Hay acuerdo entre el jugador, representante y Cruz Azul. Los que están complicando esta negociación es la gente de Newells que está retrasando mucho esta junta con el futbolista. En Cruz Azul ya tienen un acuerdo para la cuota que se tiene que pagar, pero en Argentina dan por hecho la llegada de Willardita al conjunto cementero. El futbolista tenía participación el día de hoy con Newells, pero decidió no participar en el partido de hoy ya que quiere forzar su salida y llegar a Cruz Azul. Esto es algo que muchos aficionados del conjunto cementero han aplaudido y se espera que después del partido de hoy de Newells se llegue a un acuerdo ya formal con Cruz Azul y así el futbolista pueda viajar este mismo fin de semana para reportar con la máquina pruebas físicas, pruebas médicas, que en teoría no tendría que haber ningún problema porque el jugador viene teniendo participación. Así que nada gente, de momento dejamos esto por acá. Voy a ver si es que puede estar en directo por la noche. Así que ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y un sentimiento que no morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé!